Y por acá hay otra bolsa. Aquí le vamos a hacer entrega a Suseli y unas ropas también. Ajá, gracias. Vaya Suseli, viene para ti también. Ahí trae aquí el lechero su suéter a Jocito. Cómo hace el frío cuando llueve. Sí, cuando llueve. Mírame qué bonito. A la moda te voy a poner la madre Suseli. Sí, mire. Este es algo bolsóncito. Sí. Está bonito. Ay, vienen unas tarifas. Ay, está bonito. Está bonito. Suseli está sacando su ropa. Se revolvió, madre. Jajaja. Y una a mi falda. Mi falda. Bien talladita. ¿La quieres mini falda? Mini falda. Mini falda. Jajaja. ¿Se puede, madre? No. Ay, no, si no quiere. Pero a ella no le gusta el corto. No. No. No, no. No, no es el corto. Y otra falda. Una falda. Planteas que te quede sin duda. Pues si no me queda, lo componemos. Le agarras un poco. Sí. Le agarras un poco. Sí. Esta está bien bonita. 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 Hoy llegó doña Pancha con ropa. Doña Pancha. Doña Pancha. Así se llamaba una doña que vendía ropa antes en toda esta área. Doña Pancha. Hoy es la madre. De repente tengan una salida a un lugar donde haya frío. Sí. Tienen como llevarse. Son bien calientitos. Y en la noche es bueno que se pongan suerte y no se tapan. No. No se tapan. Yo he intentado taparlos y no se tapa. No se tapan. No se tapan. No. No se tapan. No se tapan. No se tapan. Vaya, Jorgita. Vaya, Jorgita. Modelá tu ropa. Eso. ¡Vaya! Cabal. Y esta amanita. Y esta amanita. ¿Te gusta, nene? Le vinieron bastante, sí. Sí. ¿Qué le quisieras decir a la doñita que te mandó esa ropa? Que muchas gracias por mandar una ropa porque... Estoy feliz por mandarme esta ropa Yo le pido a mi mamá Mi mamá no tiene trabajo Para trabajar No tiene trabajo tu mamá Pero miren Otra persona Dios la puso Para que lo hiciera Así que hoy tienes tu ropita Y te quedo bonita Felicidades Bueno entonces Acá Me imagino que sucede también Si logra medirla Ahorita voy a agarrar para el cruce Ahorita regresivo Si sale algún admirador Por ahí va a decir Oh no la había visto con falda Mira como le quedo Ay también Qué piernas blancas Va poniéndole un pantalón Calzoleta le queda bonito Calzonetilla Yo pensé que no le iba a quedar Y le quedaron poquito Mira esta flofecita de que es Si pues todavía bien lo usa bastante tiempo Y mirá que yo con pena me traje eso La mecha me dijo madre eso no le va a quedar Y todavía dejé dos Porque dije yo que tal vez Mediamente que es muy chiquito Llevemos una para probar Le dije Mira que cabal Mira que cabal Ahora tienen que traer los dos Que dejamos allá No o un su Un su Un su shortcito Ah si shortcito Ajá Qué chulo se Bueno su celi pasó al vestidor Y ya va a salir Y ya va a salir Bueno yo de hecho Nunca la he visto con falda Yo solo con pantalón Quiten así de ahí Para que se mire bien Cuando ella Salga porque Vamos a listar La alfombra roja Y ya va a ir con su falda Ahí bien cojeta Digo De verdad Ustedes no están Doña madre Porque se ve Esa falda Bien chula Sí Bien bonita Las dos Están bonitas Chula Con Doña Maverina Bueno Ahorita va a salir Doña Suseli Lanzando besos Por todos lados Ay Dios mío Me gustan las cortinas Que puso Ya es bonito Tiene Valucía Sí Está bien bonito ¿Ya te has quedado Alguna vez aquí Cheque Con ella No Aquí nos quedamos A ver Estamos aquí Y no nos vamos Para la casa No hay Zancu No espera Porque no hay luz No hay Zancu Ay no hay Zancu Hay bastante A veces Tenemos que cerrar Todo Pero siempre se meten Por las esquinas La solución Es usar pabellón Valucía Sí Donde tú vives También hay Pues ahí no hay mucho No hay Zancu Porque he echado Un veneno Que se llama Congolatón Alrededor de la casa Así mojada Yo creo que tal vez Por el veneno No llega Porque no hay Zancu Está bueno Sí 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 porque cuando hay mucho Zancu No se puede Ni acostar en la maca Uno Porque hasta va De picotear Sí Y si ya tienes sueño Te llegan para el oído Ya no te dormís Bye Hola Hola Pepe ¿Cómo te va? Mira Hola Pepe Hola Pepe Hola Pepe Ay él también Ay bien guapo Será que se mira guapo por eso Sí Como dijo Suseli Ese es mi motorcito Para seguir adelante Ese ahí Ajá Solo de verlo Van a dar una alegría Ajá Ajá Bueno Quiero agradecer ahí A las personas Que le mandaron en efectivo Directamente a Suseli Porque ella Lo está ocupando Pues en la Alimentación de sus dos niños Y la de ella Está bella Ya le dice otra vez a Mari Quiere comprar Pero que sea nena Dice Quiere comprar Jajaja Jajaja Este Muy antes Así hablaba Unas personas Quiere comprar La Mari quiere comprar Una pero dice Que sea nena Salud Jajaja Qué bueno Jajaja Vaya Recibamos A Suseli Jajaja Le luce el color Jajaja Jajaja Qué bonita Una vuelta Jajaja Jajaja Como dijo Mudele Mudele Jajaja Jajaja Así me quedo de atrás Jajaja Jajaja Qué bonita Te luce Sí De verdad Ajá Te luce el color Está muy bonita Va a decir alguno Por ahí Consigan el número De Suseli Jajaja Un momento Le vamos a decir No quiere Jajaja No tengo Jajaja Jajaja Esa es la Yo pensaba Que te iba a quedar Grande Y no No Lo que pasa Es que mira Pues esta clase De luz Es lisadita Jajaja Entonces así es Sí eso es así es El estilo Si en el estilo Si en el estilo Es un juego Mundo 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 Suseli Ahora Si te mides Una falda Que vas Digo que le combina Con esa blusa Va Le queda un poquito Le queda Diferente Se mira más diferente Por eso se puso La lucha Por eso Ah o sea Que te queda floja Sí Le queda un poquito Flojita Pone esa Que dice que Que está muy Delgadita Yo le digo Que ya muy pronto Va a cortar Jajaja ¿Vas a Giselle? Sí Primero ¿Vas que estaba Más gordita? Sí Estaba un poquito Más gordita Pero por el nene Que siempre Y así nos miramos De guapos Los tres Así nos miramos De guapos De Nosotros De topos Yo le digo Yo le tengo A la misa Me dijo Que no le quedaban Estas cosas Yo por Uno le traje Tenía otros dos Sí Pero dice Ese no le queda Y mire Que cabal Le queda Cabal Le queda Sí Te quedamos Dos allá Sí Ahorita está Incómodo Por el calor ¿Verdad? Sí No creo Es que esa tela Es fresca Sí Es fresca Es igual Que unas Que también Me mandaron A mí Unas Mangas largas Como que No Saber Uno No suda Con esa ropa Porque La tela Es fresca Sí Ahora Si es de La crón Ay No se aguanta Mediodía Entonces Aquí está La familia Peluche No Porque ese es el peluchito De la caja Este es el peluchito De la caja Y ahí no lo quiere Ahí lo andan cargando Vienen tus hermanas Y se hace el muñeco De todas Es una alegría Tener Los niños Va Pero Quieren mucho tiempo Ellos quieren cargaditos Quieren la maquita Quieren pachita Quieren todo Todo el tiempo Claro Bueno Entonces Nosotros Estamos acá En casa De Suseli Gracias a Dios Pero si Ahí te pones Tus faldas Sí Sí Yo sé que más de alguno Te va a querer enamorar Ya con falda Pero Pero no quiere Pero Tienes decir No No puedo Sí ¿Cómo es eso? Que Me dice la marica Si yo me quedara sola Me dice Ya no me caso Tengo que creer Pero no le dejes contar A ninguno Mira No me creen No me creen Sí Es que Ella Una mujer soltera Pues Hay momentos Que necesita Apoyo Y todo eso Y no falta alguno Por ahí Empiece Ahí Endulzarle La vida No lo digo Lucía No Nada que ver Sí Es que Por ejemplo Lucía Está joven Tiene ¿Qué? ¿Ventí? 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 Está bien joven ¿Ventí? 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 Aprovechen Muchachos Nosotros Estamos Muy felices Acá Porque Es la vida Imagínense Si uno Viene todo Bravo Aquí A las casas Pues No le sacan Ni una sonrisa A las personas ¿Se acuerdan Que su celi Era más seria Antes No le sacaban Una risa Pero también Habían dos cosas Una porque Le acababa de suceder Lo que pasó Con su esposo Y otra Porque no nos Tenía mucha confianza Pero a medida Que han pasado Los días Pues Tú lo has ido Superando A su celi Sí La verdad Que sí Pero cuesta Pero como Me había dicho Ellos son Mis motores Y por ellos Tengo que Que seguir ¿Verdad? Claro Ellos Tengo que Seguir adelante Bueno Entonces Nosotros Nos vamos A despedir De este video Más Y Algo más Mari Ya para Terminar Sí Muchas gracias A ella A la hermana Ophelia Pues Ella es la donadora De esta bonita Ropa Y que Dios Me la bendiga A ella Y a toda Su familia Gracias Ahí por 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 Lucía Algo más Si quieres Algo más Si quieres Agregarlo Sí Van para la Casa Me va a decir No Van para la Casa No Van para mi Casa Bueno amigos Entonces Nos despedimos De este hogar Más Y Pues Si Dios Lo permite Pues Mañana No sabemos Donde Así que Invitados Para la próxima Y bendiciones Hasta la próxima Hasta la próxima